Gracias a Dios, que no creo en nada No hay pecado culpa en mi... ¿La vas a oler mucho tiempo? ¿Me la das? ¿Cómo estás? Me siento horrible Decime qué pasó, qué tenés Esto es una maldición No, 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 tirame una buena Tirame una buena, así que dan las mujeres después de Amado Heredia Fue si la das No Ay Dámela Dale, dámela No ves que es el destino Decime vos por qué pasa esto No tendríamos que haber hecho nada, Amador Nada ¿Me la vendieron podrida? No te la vendieron podrida ¿Estaba de oferta? No No tendríamos que haber hecho nada No tendríamos que haber hecho nada No me voy a poner tranquila porque nos pasa siempre Dami Dami, te vas a despertar mejor, Dami Bueno, acá está lo que me pediste, la prenda Era lo más bestro que me pidió hace unos días antes No, que te dijiste Eso No había ningún apuro No No, Lázaro, yo sé, querido Lo que pasa es que, bueno Pasaba por acá y que ya que estamos Vamos a tomar un café Dami, Sano, Amparo ¿Qué? Amparo, te llamo ¿Mmm? Bueno, sí, estaba un poco preocupada, Lázaro Y... Exagera, exagera Nada, no pasa nada No, de verdad Un pequeño tirón, nada más Seguramente un mal movimiento ¿Qué hice? No, 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 seguramente Ojalá que no sea nada Esperemos Lo que pasa es que me parece lo más lógico Que hagas un chequeo No, nunca viene mal ¿Qué estás hablando? Nada, después es crema Y ya, ya, ya pasó Ya pasó Cualquiera, cualquiera tiene así un De pronto un problema así en la cervical Sé que estás aquí ¿Tomamos algo? Sí, sí ¿Eh? ¿Sí? Perdóname que hiciste, no, Lázaro Pero... ¿Por qué no vas al médico? Porque a mí Amparo me dijo Que te arqueaste del dolor Que te dolía mucho Me parece que... No fue para tanto Una pequeña molestia Que tú de acá Ya pasó Ahí, ahí atrás Más, no, ahí atrás Te digo Vos no sabés que la presión alta duele acá, Lázaro ¿O no te recordás lo que le pasó a mi hermano? Estoy bien Estoy bien No te pongas pesado Está bien, está bien Dime una cosa La... La manchita La mancha que tienes acá atrás Ahora vos te la operaste ¿Qué es? Sí, la mancha que tienes atrás Te la sacaste No ¿Y cómo no? ¿Qué pasó? ¿Desapareció de un día para otro? ¿Que no la tengo mal? En serio Fíjate bien No No, no No, no Ahí está Eso Esa mancha apareció hace 25 años La noche que yo estuve con... Alba O a mamá de la santa No me sigan más Que ya me han tenido mucho problema con ese muerto Pero espere, por favor No se trata Sabemos que está vivo No es eso Ah, claro Pero la que casi se muere soy yo Ay, no griten Que por culpa de ustedes me han pegado Me han amenazado la pabilia Me han, me han, me han hecho mentir Así que no quiero hablar ni de este tema Ni de otro, claro Le vamos a hablar de ese tema Olvídese Le vamos a hablar de otro tema Que es muy importante Sí, sí, el tema de mi hija ¿Qué le ha pasado a la niña? No, que tenía acá una... Tiene una marca No tenía Una marca de nacimiento Acá en el cuello Igual y exacta Al verdadero padre Mi marido Lásalo, decí que Jodida que sos ¿Una mancha? Sí ¿Pero por qué no la mandáis a un dermatólogo? Pero... No, que dermatólogo Concepción Por favor No se trata de dermatólogo Es que estas manchas desaparecieron Las dos juntas Y al mismo tiempo Ay, madre Madre virgen santa Sí Ya me vine preparada, ¿eh? Ay, virgen santa Muy tarde Me temo que ha sucedido Lo que no debía suceder Ay, Dios mío Que no sé lo que estoy pensando Me temo que sí, hija La sangre se ha mezclado Ahora sí Ahora sí Que se firmó su sentencia de muerte Ese gitano roñoso Y asaltó a culas Vamos, vamos Sí, vamos La remera ¡Hijas! No, ¿qué pasa acá? ¿Vamos? Vení acá Mi corazón es tuyo Para siempre Te amo, mi amor ¡Vamos de una vez! ¿Vos? No es tuyo Mi amor ¡Tusos, vamos!